La botella en la cabeza Que se vea la botella en la cabeza Viene llegando a la morena y a la pisa a bailar Que le haga la rueda pa' gozar Que le haga la rueda pa' gozar Toda la gente le grita negra el buena pa' bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve sin bajar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale! Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Pero miren cómo lo mueves, cómo lo mueves. Pararé con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Especialmente para los novios de los guapanos virales. Y son los molinos. Molinos de viento. Y son los rúgare. ¡Acción, acción, acción! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Esos son los famosos guapanos. De otra galaxia. ¡Uno guapanquito, bonito! ¡Sale, sale, sale! ¡Acción, acción, acción! ¡Acción, acción, acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!